¡Ganelo! 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 Yo trabajé para golpearlo al cuerpo y gracias a Dios pues hicimos lo que teníamos que hacer para ganar. Sabíamos que tenía esa debilidad de poderlo golpear al cuerpo y pues sí, cada golpe que le daba al cuerpo sentía que lo lastimaba y ahí era mi pelea. Estoy muy contento de haber estado aquí, espero no sea la última, espero sea la primera de muchas. Me siento muy contento, agradecido con la gente que vino a apoyarme y cerramos muy bien el año y pues muy contento por todo el apoyo. Pues muchas gracias a todos, gracias por todo su apoyo y nos vemos el siguiente año. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la Pipa, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.